Que chulo es el jaripeo, que bonita es esta fiesta Andando con mis amigos, disfrutando una cerveza Me gusta ver un jinete que se aferra a los reparos Con ese balón tan grande, arriba de un todo bravo Me gusta escuchar la banda cuando tocan un buen son Me gusta escuchar canciones que llegan al corazón Veremos a son las mujeres que llegan al jaripeo Pusiendo su lindo cuerpo ante botas y sombrero Me gusta ver este ambiente tomándome un buen tequila Que toque la fascinante, hay que disfrutar la vida Me gusta escuchar la banda cuando tocan un buen son Me gusta escuchar canciones que llegan al corazón Y jálenle muchachos de la fascinante Del merito sin haber dicho acá A toditos mis amigos yo les quiero aconsejar Si se sienten aburridos vámonos a disfrutar Los toros y los jinetes todo ya está preparado Vámonos al jaripeo ya la banda está tocando Me gusta escuchar canciones que llegan al corazón Que chulo es el jaripeo, que bonita es esta fiesta Andando con mis amigos disfrutando una cerveza Me gusta ver un jinete que se aferre a los reparos Con ese barro tan grande arriba de un todo bravo Me gusta escuchar canciones que llegan al corazón